Así que esa es la razón por la que la ONEMI emitió supuestamente una alerta de tsunami para las costas chilenas porque seguramente, ahí está mira, tenemos la información de última hora a las 21 horas con 7 minutos nos llegó esta información de la ONEMI en Twitter de acuerdo, uy, chiquillos, antes de que sigo con esto, en este momento estamos sintiendo un movimiento telúrico bien fuerte aquí en Santiago miren, son las 9 horas con 8 minutos aquí en Radio NBC estamos sintiendo un temblor bastante fuerte, se está moviendo miren, voy a callar un rato voy a callar un rato porque acabamos de sentir un temblor bastante fuerte aquí en los estudios de la sede Aculeo mientras estamos informando esta noticia de última hora cuando son las 9 de la noche con 8 minutos sí que fue un temblor bastante fuertísimo mientras que estoy leyendo justo la información